Hola amigos, les voy a enseñar el este, la música de el nuevo video de Peña Nieto cuando Gavirá tatuó el problema que dijo que los mexicanos éramos unos ignorantes. Escúchalo. Pero le... Permítame. Mirándote a los ojos, juraría, que te vas a casar con Peña Nieto, gaviota vete ya, que tengas suerte, quizá mañana no tenga copete, quizá mañana no tenga copete. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar compra todo su gel? ¿De dónde es él? ¿Por qué solo sale en Televisa? Pregúntale, ¿por qué no hallo a la pequeña por él? ¿Es un ladrón? ¿No me extraño que es prisa? Pregúntale, ¿cómo se para el copete? ¿Es un ladrón? ¿Qué piensan? ¿Cómo se para el copete? ¿Es un ladrón? ¿Qué piensan? Todavía no es presidente. Prepárate, mujer, pa' la campaña. Llévate el paraguas por si te llueve. En el tema del 사quitado ya lo ha kroge... El año que entra va a ver elecciones... Y si no gana el trinite ilusiones... Y arréglate... Pasas a salir bonita en la piel... Sonríete... Dime qué le regalo mal dió... Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Saldré de aquí Sin peña quieto Es presiden en mí Comenten si les gusta ¿Qué pensaron? ¿Me gustó? Suscríbanse a mi canal Y compártelo y pónganle sus favoritos